Se cumple en la ciudad fase municipal del torneo ponifútbol en la cancha Cotraeco. Son cinco equipos los que participan en esta primera fase. El balance es muy positivo. En la D de Barranca salieron cinco equipos, de los cuales se está haciendo un toro. La idea seguramente es tener la posibilidad de sacar el certificado de Barranca. Algunos resultados de lo que fue la primera fecha del torneo. Los equipos que están participando son Proviclub, Oro Negro, Club Conquistadores, Trailing City y el turno oriental. En la tarde ya se desarrolló la primera fecha. Estaban los equipos de Oro Negro versus turno conquistadores, con un marcador a favor de Oro Negro 3x2. Y en la segunda hora jugó Proviclub contra Club Trailing City y el marcador fue a favor de Proviclub 4x1. Espera hacer historia el equipo que gane por Barranca Bermeja en la fase municipal y soñar con llegar a jugar en Medellín. Bueno, esta es la categoría sub-13, los equipos 2006 y 2007. Obviamente el campeón o el que salga de clasificado de esta zona irá a la zona de Bucaramanga a seguir la fase eliminatoria, hasta llegar a la fase final que es en la ciudad de Medellín. Recordemos que en la versión de este año el Barranca Bermeja tuvo al representante, que es el Toro Negro. La fase nacional de este torneo se cumplirá en el mes de enero del próximo año.